Xiaomi Pad 6, en su versión de 256 con 8 GB, una tablet de 300 dólares aproximadamente, la verdad está bastante equilibrada. A pesar de que la multimedia no es su punto fuerte porque lleva pantalla IPS, aún así no se queda por detrás a pesar de la calidad de su pantalla, lleva resolución QHD+. Pero su fuerte más grande yo creo que es el procesador, ya que pues aunque no es el top, sí se lleva otras tablets por delante, ya que lleva un procesador Qualcomm Snapdragon 870. Entonces esto te permite un puntaje de 700 mil, 800 mil puntos en AnTuTu, lo cual en el día a día te da una muy buena experiencia y además en todos los juegos más pesados, como viene siendo Genshin Impact, Fortnite, PUBG, los corre sin dificultad alguna. Y ya si le quieres dar un uso un poquito más profesional, por así decirse, le puedes comprar este accesorio que es una funda que incluye teclado y a su misma vez también le puedes comprar un lápiz, un S-Pen, para que tengas un uso más poquito profesional en cuestión de dibujo, quizás por decirlo de tal forma. Además de todo esto, cuando recién salió, cuando fue presentada, pues llevaba la versión de MIUI, pero a día de hoy ya lleva Xiaomi HyperX. Pero bueno, vamos a pasar aquí a hablar más a fondo de la tablet, que esto fue solamente una introducción, una review rápida, por así decirlo. Aquí está. Está construida totalmente en aluminio. La verdad que no la siento tan pesada, más que nada por cuestión de tamaño, o sea, va muy acorde a su peso. Tiene un peso de 490 gramos, medio kilo. Además de esto, tiene un grosor demasiado bueno, ya que es de 6,5 pulgadas. Sí, es... vaya, ni un celular. Los celulares tienen un grosor de 8,0 pulgadas para arriba a chinga pulgadas. ¿De pulgadas? No, milímetros. 8,0 milímetros igual, 6,5 milímetros. El grosor está demasiado, demasiado bueno, por ahí lo pueden ver. Ya si le pones una funda o algo así, pues obviamente va a pasar a verse mucho más gruesa, ¿verdad? Pero pues yo no lo vi necesario en mi caso, ya que solamente la tenía en mi escritorio. Este color, según es el azul, aunque se ve medio gris, fue algo que me sacó demasiado de onda. Y vaya, está confirmado que es el color azul, porque en su caja lo dice. Este es un color azul, este un color gris y un color negro, que vaya, están medio raros. Yo según el color negro, el color gris. Pero bueno, en detallitos extras por ahí, por el entorno, cabe destacar que lleva cuatro speakers. Lleva dos altavoces por cada lado, lleva un micrófono, el puerto tipo C. Por acá, por este lado, no lleva nada. Acá lleva los otros dos altavoces, el botón de bloqueo, aquí esta leyenda de Dolby Atmos. Dolby Bishop Atmos, ¿sí? Y por acá, por el lado derecho, lleva la botonera de volumen, otro micrófono. Y esto de por aquí, que yo de un inicio no sabía para qué era. Y pues viene siendo, bueno, eso creo, que viene siendo para pegarle el S Pen. O sea, cuando tengas el lápiz, lo puedes pegar de tal forma. Y me di cuenta por ello, porque se le pega la aguja. Cuando menos acorde, ella traía la aguja ahí pegada. Pero bueno, creo que no hay nada... Ah, por acá lleva otro micrófono y pues nada, no hay nada más de qué hablar. Aquí de tal forma también lleva esta partita de aquí, está imantada, para que puedas poner el lápiz. ¿Sí? Pero pues en este caso, como ya no los compré, pues no les puedo mostrar tal como debe de ser, ¿verdad? Pero, pues nada. Aquí es un módulo de cámara cuadrado, que va a decir que lleva doble sensor, pero no. No, simplemente lleva un solo sensor. Que vaya, pues una tablet no es como que la vas a ocupar para tomar fotos, pero pues para alguna emergencia no falta. Está bien. ¿Sí? Ya por su parte frontal lleva otra cámara. Una por la parte posterior y una por su parte frontal. Que bueno, podemos pasar a hablar de la parte frontal de esta tablet. Ya que lleva una pantalla de 11 pulgadas, con una tecnología LCD IPS, y esta pantalla cubre un 83% del frontal. Yo sentía que su frente no estaba tan bien conseguido, o sea que tenía marcos muy grandes, pero pues vaya, está el promedio. Y para el precio del equipo, considero que está bastante bien. Esta pantalla lleva una resolución QHD Plus, o sea, hace 2880 píxeles por 1800 píxeles. Que esto te da una densidad de píxel por pulgada de 309. Y sí, aunque lleva resolución QHD Plus, pues no es igual que en un celular. Hagan de cuenta que en esta tablet es como que si llevaras una resolución Full HD Plus. No es tanta la diferencia. Lleva una taza de refresco de 144 Hz y una respuesta táctil de 240 Hz. Además lleva un brillo de hasta 550 nits y una protección Corning Gorilla Glass 3. Que vaya, yo de un inicio, yo estaba muy confundido y creía que llevaba una pantalla AMOLED. Porque la resolución es demasiado buena, a mi parecer es demasiado buena. Tengo una Realme Pad y esta lleva también pantalla LCD, pero se nota una diferencia de calidad muy notoria. No sé si sea por el fondo de pantalla o a qué se deba, pero bueno, también las pantallas de Realme no es como que me han parecido tan buenas en general hasta en celulares. Pero en este caso, esta pantalla de esta Xiaomi Pad, la verdad que la calidad es buena. Yo les digo, creería totalmente que es una pantalla AMOLED. Y no solo por la resolución y los colores, sino también por el brillo. El brillo es demasiado bueno. A pesar de que lleva 550 nits, el brillo sin duda fue de los puntos que más me encantó. Y pues por esta parte frontal a su misma vez. Ahorita me estoy dando cuenta que no solamente lleva imán por la parte de arriba, bueno, del lado derecho más bien, también del lado izquierdo. De este lado pues no lleva, no se mira una ranurita como esta de por aquí, pero por ambos lados lleva eso. Creo que está bien, vaya. Apenas me voy dando cuenta. Por otro lado podemos hablar de lector, no, lector de huella no, reconocimiento facial, porque no lleva lector de huella, simplemente lleva reconocimiento facial. Ahí lo pueden ver lo rápido que me reconoce el rostro. Y vaya, pues en este caso lleva la cámara de este lado, o sea, del lado derecho, porque esta es la forma vertical. Y la tengo, o sea, vaya, como la tengas orientada, te reconoce el rostro. Aunque esté en la parte de abajo, ahí está, aunque esté por el lado izquierdo, reconoce el rostro sin problema. Entonces no pasó a ser un problema este, para nada, de pronto solamente en la noche, pero puedes activar una función que cuando haya poca luz en el exterior, pues sí, se ilumine más la pantalla, pero no recomiendo porque de pronto llega a ser molesto para la vista, al menos en mi caso. Y pues el otro desbloqueo, pues simplemente viene siendo de esta forma. Pero algo que me agradó, que no tiene la Realme, es esto. O sea, de que por ejemplo, si tú le deslizas del lado derecho, la botonera se pone de este lado. Si tú le deslizas del lado medio, se pone de ese lado. Y si tú le deslizas del lado izquierdo, se pone de tal forma. Entonces, vaya, fue una de las cosas que me gustó. Vamos ahora a pasar por otro punto importante, como viene siendo el audio. Que, a pesar de que tiene cuatro altavoces, no me parece que sea tan potente. Aquí está. Y una ventaja también de, bueno, esto ya es cuestión de software, que le puedes subir el volumen por este lado. Sin necesidad de buscar esto. ¿Saben qué? No, retiro lo dicho, ¿eh? Según yo tenía un audio poco potente. Pero bueno, es que de pronto, la mayoría de las veces la ocupé solamente para ver podcast, para ver películas. Pero ya en música, o sea, esta canción reprodujo sonidos que celulares no reproducen. Sin duda es un muy, muy buen audio y con buena potencia. Vaya, para el precio del equipo, creo que sobresale sin duda el audio. Que vaya, no está tan chido que lo tenga en estas partes. Porque vaya, al final pues la vas a ocupar de tal forma, ¿verdad? O al menos de que la tengas de tal forma, pues no vas a tapar los altavoces. Pero si la tienes sujetada de tal forma, digamos, para los celulares, pues vas a tapar los altavoces. Que vaya, pues vas a terminar tapando dos de los cuatro que tiene. Pero de todas maneras, puede pasar a ser algo molesto. Hablando de la jugabilidad, de una vez vamos a pasar a hablar del hardware de este equipo. Que a pesar de que es una tablet, lleva un muy buen procesador. No el top de gama de luz, no un top de gama alta. Pero sí lleva un buen procesador de la gama 800 de Qualcomm Snapdragon. O sea, se que lleva el Qualcomm Snapdragon 860. Además, cabe destacar, como ya le dije desde un inicio, que es la versión de 256.8 de RAM. Adicional a esto, lleva una memoria RAM DDR5 y una memoria de escritura UFS 3.1. Que toda esta configuración del hardware te permite un puntaje de 750 mil puntos en AnTuTu. Un promedio, porque de pronto da más, de pronto da menos. Dependiendo el espacio que lleves disponible. Que pues además de esto, llevar esta nueva capa de personalización nueva, entre comillas. Porque casi pareciera que solamente está renombrada. Porque viene siendo casi lo mismo. Pero pues vaya, sí hubo algunos cambios que me agradaron. Pero sobre todo, se nota más estable y sin bugs. Y esto te va a ayudar mucho en el día a día. Pero ya en cuestión de los juegos, los invito a ver la prueba de rendimiento y la prueba de 20 juegos. Si quieren saber más a profundo o más a detalle en el hardware y su comportamiento. También la temperatura que presenta. Que vaya, no tuve un problema de temperatura en el equipo para nada. A pesar de que ya estamos en temporada de calor. Bueno, fecha que grabo este video. Es raro de pronto que una persona esté viendo este video en diciembre. Es raro, no había pensado en ello. Pero bueno, el caso es que el hardware sin duda es de los puntos mejores del equipo. Lo que es el hardware y el software. Ahora voy a hablarles del software. Vaya, me di cuenta de esto. De que llevo imán también a la parte de abajo. Porque de pronto decía, pues que chingados se le pega esto, el soporte. Es porque llevo imán también. A ver, aquí para mostrarles acerca de la tablet. Xiaomi HyperOS versión 1.0.4.0 al día de hoy. Que viene siendo 14 de marzo del 24. Nombre del dispositivo. Almacenamiento. Versión de Android. Versión 14. Todas las especificaciones. RAM, Snapdragon. Que normalmente viene con la RAM virtual activada. Les recomiendo que la desactiven totalmente. Y pues nada. Vaya, les digo, son cositas muy X las que han agregado. Pero me ha gustado más Xiaomi HyperOS que MIUI. Vaya, al final, siento que Xiaomi HyperOS viene siendo como que la actualización 15 de MIUI. Eso es todo. Porque fueron muy pocas las diferencias que hubo. Entre una de ellas, por ejemplo. O sea, es una novedad X, pero de todas maneras. Normalmente el botón de ajustes iba acá en la parte de arriba. Y ahora va acá. Vaya, esa es una de muchas. Vaya, no es como que les digo, esa es toda la diferencia. No, esa es una de muchas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro punto como viene siendo en la batería de este equipo. Ya que pues al llevar una pantalla tan grande ocupa más batería. Y por lo tanto lleva una batería de 8840 mAh. Que pues vaya, sí, lleva una gran batería. Pero a su vez, punto malo por así decirlo. Lleva una carga rápida. Que más bien viene siendo lenta. Lleva carga de 33W. Que pues sí se avienta sus dos horas o más de dos horas en cargar. Entonces, híjole. Sí, fue una de las cosas que no me gustó. Pero bueno, a pesar de ello la durabilidad de batería es buena. Le dura entre 7 y 8 horas de pantalla encendida. Incluso de pronto llega a darle hasta las 9. Yo de pronto, por ejemplo, le llegué a utilizar. Descargaba películas de Netflix. Ah, sí. De Netflix. Descargaba películas. Y pues las usaba en lugares donde no había conexión. Y pues le desactivaba todo. Prácticamente la ponía en modo avión. Con un brillo pues algo decente. Y el tiempo de pantalla encendida sí llegó a ser hasta de 9 horas. Entonces, pues vaya. Sí es un problema que, híjole. Dependiendo cuál vaya a ser tu uso o dónde la vayas a tener la tablet. Pero por ejemplo, yo la mayor parte del tiempo la tengo aquí en mi escritorio. Entonces, pues de pronto se me descargaba. La conectaba y listo. No era problema porque no es como que la anden moviendo mucho de un lado a otro. Más que en ciertas ocasiones. Aún así, vamos a hablar del punto final de esta tablet. Que viene siendo de las cámaras. Que vaya, simplemente lleva dos cámaras. Una por su parte posterior y una por su parte frontal. Es todo. Aquí para mostrarles la calidad. O sea, es una calidad. Pues vaya. X. Bueno, me agradó que permite grabar a 4K 30 cuadros por segundo por su cámara posterior. Que esta cámara posterior viene siendo de 13 megapíxeles con un sensor de focal 2.2. Y por su parte frontal lleva un sensor de 8 megapíxeles. Que pues viene siendo este de por aquí. Que vaya. Me agrada que por ejemplo. Pues no me aprecia muy bien la cámara. Pero me agrada que pueda apreciar todo esto del fondo. O sea, a pesar de que en el fondo hay poca luz. Lo detecta. Y aquí por su cámara frontal solamente permite 720, 1080 y a 30 cuadros. No permite a 60 cuadros. Pero bueno. A ver aquí para mostrarles. No. Quiero poner la cámara posterior. ¿Listo? Pues vaya. Aquí les voy a mostrar este video. Como se mira. Pero en general pues yo he estado tomando fotos sobre todo. Y las fotos son las que me han parecido bastante decentes. El video no le había prestado tanta atención. Pero pues vaya. Lleva buena calidad. Lleva 720, 1080, 1080 a 60 cuadros por segundo. O 4K a 30 cuadros por segundo. Ahí se queda. Pero bueno. Además de esto. Pues también lleva su flash. Que vaya. Pues lleva lo más indispensable. Les digo. Para hacer una tablet. La calidad de cámara está decente. La calidad de cámara está decente. La calidad de cámara está decente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.